En este tutorial aprenderemos a hacer los sonidos del trueno, para ello tenemos dos opciones. La primera, vamos a conseguir un tubo de cartón que tenga el fondo metálico y vamos a conseguir una resistencia, que la podemos comprar en una ferretería, vamos a abrir un pequeño hueco y por ahí vamos a cruzar nuestra resistencia, antes de colocarla vamos a cogerla con las puntas y la vamos a estirar un poco, luego la vamos a pasar por el orificio y vamos a tratar a enrollarla. Finalmente, vamos a ponerle un pedazo de cinta para que en la parte interna no se nos mueva. Y listo, ya tenemos nuestro sonido del trueno. Podemos construir diferentes tamaños, con eso vamos a explorar diferentes sonidos, como este. La segunda opción es conseguir una lámina metálica lo más delgada posible. La cual la vamos a hacer que vibre para conseguir el efecto del trueno. Ahora hagámoslo en nuestro espacio insonorizado. El trueno del trueno del trueno del trueno. La solución insonorizada de la toda la regla de la humanidad. La solución insonorizada de la protección. La tara la meta de la protección de la suini. T Somos límato.